Hoy la única certeza que tenemos vecinos es el hecho de que el 1 de enero no tenemos más subsidio nacional. Esa es la única realidad y la única certeza. Después, sí, se hablan de disparadores, se habla de un fondo de compensación, de ese fondo de compensación que está en el mismo boletín oficial, digamos, que la suspensión, habla de 1.500 millones de pesos anuales. Y hay que entender que ese 1.500 millones se compara con lo que antes tenían las mismas provincias que van a gozar eso, un fondo de 30.000 millones, o sea, si de 30.000 a 1.500, estamos hablando que ese fondo es del 5% de lo que era el año pasado, inclusive que había que actualizarse. Entonces, desde ya entendemos, esas son las únicas dos certezas que tenemos, entendemos que los fondos son insuficientes, entendemos que el subsidio ha caído, por lo que disparamos el proceso de la audiencia porque tenemos que garantizar el servicio, tiene que ser sustentable y tenemos que garantizar el servicio. Entonces, disparamos el proceso. Es cierto que en el medio, por ejemplo, en el día de hoy, en las horas de la tarde, se está realizando una reunión en la cual el municipio de Posadas está participando a través de su director general, doctor Lambert, director general de transporte, con miembros del Ministerio de Transporte de la Nación, también por la provincia, para ver cómo se instrumenta y cuánto de esos 1.500 millones recibe el municipio, recibe la provincia, recibe el interior, de qué manera, cuáles son los requisitos y qué resortes se pueden encontrar para ir tratando, paliando o viendo esta situación. Entonces, definiciones concretas de números o de valores recién a partir de, primero, las reuniones y después partir, y esto lo digo casi a modo personal, pero casi viendo las estadísticas, los antecedentes, a partir de la firma de los convenios. Porque también a la ciudad de Posadas y a la provincia de Misiones nos dijeron algunas cosas, nos dijeron que íbamos a tener subsidio de la luz y la luz vino más cara. Nos dijimos que hicimos el pacto y que no nos iban a quitar el fondo de las hojas y nos quitaron el fondo de las hojas. Nos han dicho varias veces a todos los sectores políticos, a todos los lugares que iban a implementar el artículo 10 de la ley de PYME y no lo implementaron. Entonces, es la responsabilidad que nos toca, tenemos que estar preparados para encontrarnos en un primero de enero sin subsidio y en el camino, por supuesto, si articulamos y si se firma y si conseguimos bienvenido sea y en esa lucha estamos, digamos, tanto hablando con la provincia y ahora hablando con Nación para ver qué medidas podemos articular a fin de no tratar de trasladar a la gente justamente ese costo. Yo hablaba con alguno de sus colegas, hace poco, ¿se acuerdan? Había visitado un economista, representante de Cambiemos, Mel Conianto. Y él decía que el año pasado, a ver, ayúdenme a recordar, fue en octubre, noviembre, por ahí, decía que el boleto tenía que valer 40 pesos, que tenía que valer un dólar. Y yo, hasta ahí, bueno, uno puede entender que los costos aumentaron, el combustible, la maquinaria sube, todo aumenta, eso puede ser el valor. Ahora, lo que sí tenemos que discutir filosóficamente es cuánto de ese valor le trasladamos a la gente. Y en este proceso que lleva adelante el Gobierno Nacional estas decisiones de la transparencia, de transparentar la economía y los servicios, insiste en trasladar todo ese valor a la sociedad. Y ahí es donde filosóficamente estamos en desacuerdo de dónde existe subsidio o no y dónde y a qué tiene que apuntar el subsidio. Y para mí los subsidios, en este caso, hablando de transporte, de que estamos hablando de algo esencial, que estamos hablando de algo masivo, que estamos hablando de algo que es muy sensible y está muy... A ver, forma parte de la estructura social. Para mí hay que subsidiar, tiene que haber subsidio, tiene que existir y la mano del Estado tiene que estar ayudando y garantizando la comunicación, el traslado, la comodidad, la seguridad de las personas. Esa es mi manera de ver. En esas discusiones filosóficas, políticas y, por supuesto, dinero, nos encontramos ahora en un proceso, en una situación de incertidumbre. ¿Cuán vinculante puede llegar a ser la audiencia pública? Porque por ahí la gente no participa tanto porque dice, no, si al final vamos a la audiencia pública, no nos escuchan, termina subiendo igual. O sea, para que usted como funcionario, digamos, ¿qué le puede decir a la gente que va a ir a la audiencia pública y qué tanta vinculación a lo que piensa o su situación va a tener, digamos, el próximo aumento de volumen? La audiencia pública no es vinculante. Hay que tener claro y no es vinculante. La carta orgánica lo determina así. No existen audiencias públicas que traten temas que tienen que ver como estos, por ejemplo, que sean vinculantes en ninguna carta orgánica, en ninguna constitución. Una audiencia pública, si se quiere, o una consulta popular vinculante son las elecciones. Eso sí, a través del voto y es totalmente vinculante porque a partir de la participación de las personas y sus expresiones se decide el objetivo de esa consulta, de esas elecciones. Entonces, las audiencias públicas no son vinculantes. Nosotros, digo nosotros, el gobierno del intendente Joaquín Lozada, sí la toma con mucha... Sí la vuelve vinculante en muchos temas. Sobre todo en las cosas que tienen que ver con nuestra posibilidad, con nuestro alcance. Desde las expresiones de cada uno de los representantes de los barrios que tema por tema vamos solucionando. De las expresiones que han hecho con respecto a la calidad, sobre los recorridos, sobre la frecuencia. Hoy se encuentran, hoy en este momento, me lo estamos hablando acá, tenemos tres equipos municipales en distintos barrios haciendo los controles que son pedidos de la audiencia y pedidos de lo que la relación con los vecinos y de la audiencia va generando nuevos barrios, nuevos pedidos, labrando actas. Habíamos la semana pasada llevado más de 50 actas de infracción y constatación a las empresas por incumplimiento, logrando que cumplan justamente eso de no dejar a un barrio sin comunicación un domingo o cosas así. Entonces, de los pedidos que están dentro de nuestra órbita, sí nosotros la tomamos como vinculante, entendemos como un pedido, como un mandato y como parte de la gestión para realizar, y lo traducimos en los decretos. En este proceso, digamos, de que empezamos en el fin del 2015 y al principio del 2016, hemos incorporado en los decretos siempre manifestaciones de la audiencia pública. Y después hay cosas que no nos tocan, digamos, hay cosas que no podemos hacer nosotros como esto. No podemos decidir sobre los fondos nacionales, que eran el principal componente de ayuda y subsidios, principal, lejos, para mantener los boletos en determinados valores. Entonces, las cosas que nos atañen, sí podemos trabajar y sí tomamos desde las audiencias, tomamos de cualquier reunión y trabajamos. Ahora, en este caso vamos a tratar también algo que no depende de nosotros, que estamos, por supuesto, trabajando para ver cómo podemos instrumentar, pero es la decisión del Gobierno Nacional de abandonarnos con este tema de los subsidios, que no es la misma decisión que trata Buenos Aires, capital. Tanto capital como provincia siguen teniendo los subsidios de transporte. Entonces, evidentemente, hay una mirada para la Argentina clase A, vos que sos futbolero, y la Argentina clase B. Nosotros estamos en la B, el resto del país, evidentemente, en esto. Así que, bueno, en ese proceso estamos.